Bienvenidos al canal chicos, estamos acá en un nuevo video Y en el día de hoy vamos a ver como conseguir libros de reparación de manera fácil y rápida En primer lugar lo podemos conseguir a través de los aldeanos con un atril Colocando un atril al lado de un aldeano para que se convierta en un aldeano librero Y de este modo podemos llegar a conseguir que el libro encantado que nos dé sea reparación Esto va a costar varios intentos, pero lo podemos conseguir La segunda forma de lograr esto es a través de la pesca, con un pescando Esto es una forma más difícil de conseguir un libro ya que hay muy bajas probabilidades de que lo consiga Pero sin embargo sigue siendo una forma Por último los libros de reparación también se pueden conseguir cuando se generan naturalmente Y lo podemos encontrar en cofres de mazmorras, fortalezas, templos del desierto De jungla y minas abandonadas Increíble En conclusión la mejor forma de conseguir los libros de reparación Es a través de un aldeano tratando, intentando varias veces Que te toque cuando vos sacas y volvés a colocar el atril Que te toque el libro de reparación Sin nada más que agregar me despido Espero que les haya gustado el video Les pasino bien dejar su like y suscribirse para más Sé que este es un video cortito pero voy a tratar de hacerlos un poco más largos O subir con más frecuencia los videos Pero bueno sin nada más que agregar me despido Espero que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima Chao Chao ¡Suscríbete!